Soy como soy Si no entiendes de mi vida en la mitad Mejor espera a que el tren vuelva a pasar Si no entiendes de mi vida en la mitad Mejor espera a que vuelva a pasar Soy como soy, porque me quieres cambiar Soy como soy, así soy original Soy como soy, porque me quieres cambiar Soy como soy, así soy original No digo ser, la mejor de las opciones Pero vivo muy feliz como soy Si quieres entrar en mi mundo de ilusiones Trata de quitar de piezas de seducciones Soy como soy Soy como soy Soy como soy Porque me quieres cambiar Soy como soy Asesor original Soy como soy Mira no me tienes que imitar Sabes que yo tengo mi seguido original Soy como estoy hecha Si no entiendes la mitad Te vas a esperar a que otro tren vuelva a pasar Soy como soy Porque me quieres cambiar Soy como soy Así soy original Soy como soy Porque me quieres cambiar Soy como soy Así soy original No digo ser, la mejor de las opciones Pero vivo muy feliz como soy Pero vivo muy feliz como soy Si quieres entrar en mi mundo de ilusiones Trata de quitar de piezas de seducciones Soy como soy Porque me quieres cambiar Soy como soy Soy como soy Porque me quieres cambiar Soy como soy Asesor original Soy como soy Soy como soy Porque me quieres cambiar Soy como soy Así soy original